Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Razón, en esta mesa de análisis y de debate el futuro del planeta, una preocupación presente, el papel de las nuevas infraestructuras en la regeneración ambiental. Bueno, para empezar esta mesa lo mejor es poner el balón en el campo de juego, así que os voy a pedir un minuto, minuto y medio de cómo veis la cuestión, cuál es vuestra reflexión. La conciencia ambiental está marcada de una manera única en el contexto, en los avances tecnológicos y las experiencias que definen a cada generación, pero también hay que reconocer que la sostenibilidad trasciende las fronteras generacionales y que el cambio climático ya no es un problema futuro, sino que es un problema presente y por lo tanto global e intergeneracional. Yendo un poco al plano más de lo positivo, cómo convertir esta conciencia, este método de conciencia general y en especial de las generaciones jóvenes en una ventaja. En ACCIONA estamos observando que las empresas, como señalabas antes, las empresas que tienen una visión y una misión de sostenibilidad y de compromiso con la crisis social y ambiental, tienen una mucha mayor capacidad para atraer y retener talento. Y eso nos va a permitir combinar las experiencias de las generaciones anteriores con las ideas más innovadoras y vanguardistas y las preocupaciones de las generaciones futuras. Además, en nuestro caso, como proveedores de esas soluciones de desarrollo sostenible, sabemos que hoy es el momento de diseñar desde un diálogo social entre estas generaciones las infraestructuras que transformarán el futuro. Creo que nos enfrentamos al mayor problema con margen que se nos ha presentado como sociedad y como desafío global porque traspasa y trasciende todos los ámbitos. Los estructurales, los económicos, los políticos y tenemos mucho juego y tenemos mucho por hacer y muchas herramientas a nuestra disposición. Creo que nosotros venimos con muchas ganas a la hora de ser propositivos y de aferrarnos, como ha dicho Elena, a la parte positiva, a la esperanza y a las ganas de pasar a la acción, que es algo que es crucial porque estamos todavía a tiempo. Hay que ser contundentes con la hoja de ruta que queremos seguir y hay que ser valientes para ejecutarla porque lo que no podemos seguir pensando dentro de la caja en la que hemos estado moviéndonos hasta ahora. Creo que la situación empieza a requerirnos una estrategia distinta y empieza a pedirnos un compromiso más contundente. Creo que lo que hemos estado haciendo hasta ahora han sido unos pasos con unas normas que veníamos arrastrando de unas décadas de bonanza y de crecimiento en la que ya quizá no aplican y tenemos que empezar a considerar otros esquemas que nos lleven verdaderamente a tener futuros para todo el mundo, que lo dejeran ahí atrás, que nos permitan vivir bien y que nos permitan estar simplemente sobreviviendo en un planeta que está dando señales claras de que tenemos que actuar. Creo que lo primero que nos tenemos que dar cuenta y lo primero que tenemos que identificar es que el problema real existe. Es decir, la negación del problema no ayuda a resolverlo. Lo segundo, y yo creo que es importante, es que si hemos llegado a esta situación con una serie de comportamientos, si no cambiamos los comportamientos no van a cambiar las situaciones. Y cuando estamos hablando de los jóvenes como lo ven, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es que los que ya no somos jóvenes tenemos que tener la responsabilidad de admitir que no podemos dejar la herencia que estamos dejando para el futuro. Y no dejar la herencia no supone, no podemos pensar en que haciendo lo mismo vamos a cambiar, el resultado va a ser distinto. Están cambiando pautas de consumo, están cambiando modelos de comportamiento. Muchas veces lo vemos desde una parte del mundo en que ya se comió los recursos de otras partes del mundo y que ahora tiene que ser corresponsable. Pero a mí no me gustaría que este inicio fuera un elemento, vamos a llamarlo en negativo. Todos los cambios, si se hacen bien, son una oportunidad. Transformar la sociedad que tenemos, apostar por lo común y no por lo individual. Apostar, yo vengo del mundo energético, no por la descarbonización solo, sino desmaterialización, desenergización. Podemos llegar al mismo resultado de satisfacción y de cobertura de nuestras necesidades comportándonos de forma distinta. Y esto yo creo que es uno de los elementos que tenemos que tener claro. Venimos, acabamos de pasar, o sea, hemos pasado una crisis económica, financiera, hemos pasado una pandemia. Hemos visto que modelos de comportamiento, incluso a la hora de organizar nuestro trabajo, son posibles. En algunos ya parece que los hayamos olvidado, como el teletrabajo, etcétera, etcétera. Nosotros como fundación, y espero que podamos hablar, llevamos un año trabajando en semana de cuatro días. Y los resultados que hemos alcanzado en este año, lo que significan es que se pueden hacer las cosas de otra forma, de mejor forma, y aportar mucho más valor de lo que estamos aportando.